La historia sucedió Él era un chico de cabellos de oro, yo le quería casi con locura Le fui tan fiel como a nadie he sido y jamás supe que le ha sucedido Porque una tarde desde mi ventana le vi abrazado a un desconocido No sé quién era, tal vez un viejo amigo, desde ese día nunca más le he vuelto a ver Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, Lucas, ¿dónde te has metido? Lucas, Lucas, nunca lo sabré Yo siempre me creía atrayente, así lo piensa mucha gente O él no me ha entendido nunca, o hay algo que no marchó bien Él era un chico de cabellos de oro, yo le quería casi con locura Le fui tan fiel como a nadie he sido y jamás supe que le ha sucedido Porque una tarde desde mi ventana le vi abrazado a un desconocido No sé quién era, tal vez un viejo amigo, desde ese día nunca más le he vuelto a ver Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas, 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 nunca lo sabré Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas, 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 nunca lo sabré Eras un chico de cabellos de oro Yo te quería casi con locura Te fui tan fiel como a nadie he sido Y jamás supe que te ha sucedido Porque una tarde desde mi ventana Te vi abrazado a un desconocido No sé quién era, tal vez un viejo amigo Desde ese día nunca más te he vuelto a ver Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas, 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 nunca lo sabré Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas, 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 nunca lo sabré Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas, 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 nunca lo sabré Locas, 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 ¿qué te ha sucedido? Locas, 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 ¿dónde te has metido? Locas, 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 nunca lo sabré Locas, 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 loc Si tu notaras que es un tormento y no se acaba de decidir Para ayudarle es el momento de que enseguida le des el fin Explota, explota mi flow, explota, explota mi corazón Explota, explota mi flow, explota, explota mi corazón Deliver, liber, liber, ay, que desastre si tu te vas Explota, explota mi flow, explota, explota mi corazón Ah, 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 en el amor todo es empezar Ah, 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 en el amor todo es empezar Explota, explota, explota mi flow, explota, explota mi corazón Explota, explota mi flow, explota, explota mi corazón Deliver, liber, liber, ay, que desastre si tu te vas Explota, explota mi flow, explota, explota mi corazón Ah, 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 en el amor todo es empezar Ah, 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 en el amor todo es empezar Explota, explotame, explota, explota mi corazón Liber, liber, liberai, vienes a ti y tú me vas Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Liber, liber, liberai, vienes a ti y tú me vas Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Liber, liber, liberai, vienes a ti y tú me vas Explota, explota mi corazón, explota, explota mi corazón